Y mire, Enrique de la Madrid Cordero regresó a Colima, tierra de su padre y familia paterna, en un emotivo encuentro que tuvo lugar en la Casa Museo de Don Miguel de la Madrid Hurtado. Hoy sede del Museo de Historia Antigua de Colima. Acompañado de familiares y allegados, Enrique revivió momentos significativos y emocionantes al escuchar un mensaje que su padre pronunció en ese mismo lugar al inicio de su campaña presidencial hace más de 40 años. La Madrid confirmó en que Movimiento Ciudadano se una al Frente Amplio por México. También en su época, en el inicio de la campaña de Mediapá, aquí también en esta plaza, inició la campaña en ese entonces, hacíamos cuentas un poquito arriba de 40 años, pero significa eso, venir aquí y también acreditar que tengo también mis raíces en el interior del país y concretamente en este gran estado que me parece un lugar estupendo y por el cual también en la época que mi papá fue presidente también hizo mucho esfuerzo para que progresara y para que creciera. Yo no tengo la menor duda de que vamos juntos a sumarnos y no es que ellos se sumen a nosotros, sino tenemos que formar un frente amplio. No tengo la menor duda, nunca la he tenido, de que vamos a ir juntos porque solamente juntos podemos competir contra una elección de estado. Solamente juntos podemos competir contra los recursos que son nuestros, que son de nuestros impuestos, pero que los están utilizando para promover a las mal llamadas concholatas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!